Había una mujer Sufría de un mal La medicina le había fallado Era triste su estado Era mismo fatal Sin tener solución Sin saber a dónde ir Ella ya había gastado de todo Y nada más tenía Era mismo su fin Pero alguien le contó Que Jesús pasaba por allí Ella salió corriendo Tan desesperada Diciendo así Si tocaré solamente su mando Mi bendición voy a recibir Quedaré sanada La multitud no le pudo detener Más con fe Ella salió para recibir Su victoria Ella tocó el manto de Jesús Y quedó sanada Totalmente sanada Porque usó su fe La multitud no pudo parar La multitud no pudo detener Ella tocó Y recibió poder Toca el manto Toca el manto que Dios te va a llenar Toca el manto si quieres recibir Toca el manto y reciba unción Toca el manto por la fe mi hermano Toca el manto que el mal va a salir Toca el manto y reciba victoria Toca el manto y reciba poder Porque mi Dios está aquí Tiene victoria para ti Ella tocó Toca el manto de Jesús Y quedó sanada Totalmente sanada Porque usó su fe La multitud no le pudo parar La multitud no pudo detener Ella tocó Y recibió poder Toca el manto que Dios te va a llenar Toca el manto si quieres recibir Toca el manto y reciba unción Toca el manto por la fe mi hermano Toca el manto que el mal va a salir Toca el manto y reciba victoria Toca el manto y reciba poder Porque mi Dios está aquí Tiene victoria para ti Toca el manto y estoy aquí Tiene victoria para ti